¿Quieres dibujar un lobo siberiano pero no sabes cómo? Te enseñaré a hacerlo. Empezamos haciendo la nariz de esta forma. Se ve un tanto circular por la perspectiva del dibujo, ya que el canino está de perfil. Con esta línea le damos forma a su hocico y la parte de su ojo. Dibujamos estas guías que son las zonas negras de su pelaje y procedemos a realizar su ojo izquierdo, el párpado, el iris y la pupila. Continuamos haciendo el pelaje que rodea su cabeza y su cuello y terminamos de hacer el hocico junto con su boca. Seguimos con su ojo derecho que se ve más grande porque está más de frente. Hacemos las marcas de su pelaje de este lado y ahora dibujamos sus orejas que terminan en punta y son bastante rectas. Terminamos de darle forma al cuello con estos trazos de lado. Ahora y para dar volumen agregamos sombras. Haremos un sombreado lineal, es decir, que los trazos vayan hacia una misma dirección. Presiona fuerte en las zonas oscuras de su pelaje justo como yo lo hago, al igual que sus ojos y su nariz van a oscuras. Detallamos, difuminamos y listo, ya sabes, dibujar un lobo siberiano. Gracias. 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 Gracias.